Lo que contaba Hugo y la historia de talleres, que también le tocó vivir a River. Laura. Muchísimas gracias, Ricky. Bueno, nosotros pasamos de una tarde total y completamente entretenida. Y más con quien ha llegado hace dos minutitos nada más, el Conde Pascual. Bueno, muchas gracias por venir. No, es todo un gusto para mí, de verdad. Tenemos que predicar siempre con el ejemplo, ser solidario, misericordioso, como buenas personas que somos. Y yo sabés, cuando yo regalo algo, humildemente, yo siempre digo, qué suerte que uno puede regalar y no tiene que pedir. Y sobre todo por los niños que son los reyes del mundo. Me parece excelente, sobre todo, escucharte la percepción que estás teniendo con respecto a los chicos que son los protagonistas de nuestro futuro. Me gustaría que me digas, en este caso no te tengo que dar la mano, no te tengo que dar nada, ¿no es cierto? ¿Qué querés que digas? Quiero que me digas, ¿llegamos a los 5.000 libros para las 5 de la tarde? Es muy probable que no. No. Pero lo vamos a conseguir. ¡Qué mala onda! No, pero es que vamos a ser del veneno medicina, ¿me entendés? Como diría Freud, uno se japta a menuda de lo que padece. Entonces, eso quiere decir que es una cuestión positiva. Me parece excelente, entonces. Lo tomamos entonces como un sí, en realidad. Como un sí medio rebuscado, pero como un sí. Seguro, seguro que sí. Y no te olvides que yo te hice la nota y a partir de ahí fuiste famosa. Tiene razón, tiene razón. Ahí está Ricky Vázquez, también tiene ganas de que le lea un poco el futuro, ¿querés? Sí, en un ratito ningún problema. Ahí está, ¿podrás? Es un punto complicado. Sí, sí, no hay problema. A mí me encanta, aparte, sería irónico de mi parte decir que no me gustan las notas, de verdad que sea a uno gusto, ¿me entendés? Porque eso para mí me hace sentir importante sin serlo. Así que le agradezco a Joe Sport, que siempre lo veo, tengo aún publicidad en pequeñas historias. Siempre estoy ligado con Joe Sport. Gracias por todo, ¿eh? Conde, muchas gracias a usted por haber venido, gracias por las donaciones que trajo, libros útiles. Pero ha sido un placer, un gusto, y humildemente hice mi pequeño aporte, pero lo hice de lo más profundo de mi corazón. Ahí está, muchísimas gracias a usted. Lo mejor para lo que resta de este año. Y Ricky, nosotros volvemos a vos. Gracias, un saludo fuerte para el Conde. Ahí te puede arrancar por Chapera y Picato que están en el móvil esperando.